Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Hoy, como todos los martes, se jugaron los torneos de titulados en la plataforma chess.com y bueno, para mí una partida resaltó sobre las demás. Se trata del duelo entre el gran maestro de origen iraní Alireza Firouya contra el gran maestro indio Ahmed Gupta, un jugador muy fuerte de más de 2.600 puntos de elo. Y es que, bueno, esta partida fue realmente asombrosa y también el desenlace fue espectacular. Ya que uno de estos jugadores cometió un error impresionante en una posición que parecía totalmente ganada. Pero bueno, quédense hasta el final para que disfruten de esta partida increíble entre estos dos grandes jugadores. Con las piezas blancas, el gran maestro Alireza Firouya, que recuerden ahora es ficha de Francia, iniciaba con la jugada de 4, mientras que su rival, el gran maestro indio Ahmed Gupta, respondía con caballo F6. Alfil G5, un ataque Trompowski, caballo E4 atacando el alfil, alfil F4, D5, F3 atacando el caballo, caballo F6, caballo C3, C5 y E4. Bueno, máxima tensión central, fíjense que Firouya golpea aquí el centro con E4, las negras lo hacen con C5. Y ahora pues Gupta decide jugar E6, manteniendo la defensa sobre su peón de D5. Caballo B5 de Firouya que ya empieza con las amenazas, amenaza un terrible doblete en C7, caballo A6 defendiendo. E5 por parte de Firouya, caballo D7, C3 y caballo AB8. Bueno, básicamente esto se ha traspuesto como a una posición de francesa o a una variante allí parecida de la francesa. Pero quizá las negras ya están bien, porque las blancas han perdido algunos tiempos con la jugada F3, con la jugada caballo B5. Y las negras pues van a sacar sencillamente el caballo por C6. Firouya juega alfil D3 desarrollando, caballo C6 presionando en D4. Caballo E2 defendiendo, dama B6 continúa la presión, plan típico de la francesa. Caballo D6, jaque alfil por D6, E por D6 y C por D4. Tras esta serie de jugadas, pues las blancas van a perder un peón. C por D4, caballo por D4, caballo por D4 y dama por D4. Aquí, pues las negras pueden capturar con toda confianza, porque no existe el jaque aquí a la descubierta, ya que el caballo cubre los jaques y el rey no se ha enrocado. Dama D2 por parte de Firouya, sin embargo la posición es interesante, el peóncito de D6 molesta bastante. D7, E5 por parte de las negras, alfil E3, dama H4, jaque alfil F2 y dama FC. Y bueno, tras esta serie de jugadas, parece que las negras, pues están consolidando su posición. Tienen los dos peones centrales bastante fuertes, amenazan el peón de D6. Así que bueno, Firouya tiene que aprovechar la única compensación que tiene, que en este caso es la pareja de alfiles. Dama B4 por parte de Alireza, enroque por parte de Gupta, asegurando su rey. Y alfil H4, bueno, probablemente aquí era mejor torre C1 para buscar la entrada en séptima. Tras la jugada, alfil H4, las negras juegan dama H6, que tampoco era la mejor, quizá mejor aquí era caballo C5. Y por ejemplo, tras dama por caballo, dama por alfil, y bueno, esto se toma con jaque. Y las negras pueden volver a defender sus peones después. Pero tras la jugada, dama H6, alfil E7 por parte de Alireza, atacando la torre, dama E3, aquí intermedio, alfil E2, torre 8 defendiendo, dama D2, dama por D2, rey por D2, y caballo B6. Bueno, hasta este momento, pues las negras deberían estar mejor, son dos peones, claro, más allá de que el peón esté muy fuerte. Pero la jugada correcta era caballo B8 para jugar caballo C6 y molestar al alfil, que es la pieza que, digamos, está más fuerte allí de las blancas. Sin embargo, tras caballo B6, el caballo no queda en su mejor casilla. Alfil B5 por parte de Firouya, que quizá debió haber jugado torre HC1. Pero bueno, tras alfil B5 atacando la torre, alfil D7, A4, torre AC8, torre HC1, y F6. Y bueno, otra vez, las negras se ven bastante bien. Aquí el plan parece ser llevar el rey hasta E6 para defender la posición. Y las blancas comienzan a tener problemas, además también por el tiempo. Fíjense que a Firouya le quedaban 17 segundos y a su rival más de 30. A5 por parte de Alireza, alfil por B5, A por B6, A por B6, y torre C7. Obviamente la idea era doblar los peones para activar las dos torres por las columnas. Aquí Gupta juega torre por C7, D por C7, y alfil D7. Obviamente aquí la jugada torre por E7 es un error porque las blancas coronan. Sin embargo, alfil D7 tampoco es la mejor jugada. Las negras van a quedar muy pasivas en esta posición. Lo correcto era torre C8, para que, por ejemplo, si alfil D8 viene D4. Y ahora, otra vez, el plan es rey F7, rey E6 e intentar venirse para defender. En cambio, otra es la jugada alfil D7, alfil D8 por parte de Firouya, que ahora, bueno, tiene amenazas fuertes como torre A8, coronar. Rey F7 por parte de Gupta, torre A7, alfil C8, torre A8, alfil D7, torre B8 y D4. Aquí es donde se empieza a poner la cosa difícil. Aquí las negras se equivocan. La jugada correcta era torre E6. Y ahora, por ejemplo, si torre por B7, viene torre C6 y el peón es detenido. Y bueno, los peones negros también son muy fuertes. Sin embargo, la posición debe estar igualada. En lugar de eso, si por ejemplo C8 igual dama, pues bien, alfil por C8, torre por torre 8 y tras torre B8, rey E6. Las blancas se van a quedar con una pieza, pero pues las negras tienen tres peones en compensación. La máquina dice que esto apenas es ligera ventaja blanca. Pero tras la jugada D4, va a empezar la carrera de peones. Aquí Firou ya captura en B7. Rey E6 por parte de Gupta, torre por B6, rey D5 y torre B8. Según el módulo, esta posición está totalmente ganada por parte de las blancas que tienen un peón en séptima y otro que lo va a empezar a apoyar. Sin embargo, se van a dar cuenta que no es tan fácil. Rey C6 por parte de las negras, B4, F5, B5, jaque, rey D5. Probablemente Rey C6 fue una pérdida de tiempo. B6 por parte de Firou ya, E4 y B7. Bueno, esta posición está totalmente ganada por parte de las blancas. Eso sí, a Firou ya solo le quedan dos segundos. Y como les digo, parece que lo que van a hacer las blancas es coronar y ganar. Y ya, se acabó la partida. Pero no, 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 esto no es así. E3 por parte de las negras, que bueno, tienen amenazas también. Porque fíjense que los peones le dan hacke al rey y si el rey va a casilla blanca, el alfil está listo para atacarlo. Aquí Firou ya juega Rey E1 cuando probablemente lo mejor era Rey C2. Tras E2, por ejemplo, viene alfil H4 deteniendo la coronación. Y bueno, las blancas van a coronar en cualquier momento. Tras Rey E1 igual, las negras siguen perdiendo, ¿no? Aquí las blancas pueden ganar todavía. Las negras juegan D3. Y ahora, pues viene el colapso de Bigotillo en tan solo... Bueno, es que solo le quedan dos segundos. Y juega lo que probablemente el 99.9% de jugadores harían esta posición con poco tiempo. Y es coronar. Increíblemente, tras la corona, ahora las blancas pierden. Porque está en mate inevitable aquí. La forma de ganar tampoco es que era fácil. Por eso les digo que era muy complicado. Aquí la jugada era alfil E7. ¿Para qué? Para cubrir la acción de la torre. Tras la jugada torre por alfil, entonces torre de 8. Ni siquiera coronar porque de nuevo se puede presentar el mismo mate. Aquí la jugada era torre de 8 clavando el alfil. Y tras Rey E5, ahora sí se corona la dama. Porque, por ejemplo, tras E2, D2, Rey E2, alfil B5 jaque y Rey por E3. La clave es que el Rey cubre a su propia torre y el Rey puede capturar el peón. Mientras que el otro peón pues está fiscalizado por la torre blanca. Pero como les dije, no era nada fácil. Aquí Firou ya juega C8 igual dama y ahora pierde. Gupta juega D2 jaque, Rey E2, alfil B5 jaque, Rey D1 impidiendo la corona, alfil A4 y dama C2. No se puede jugar aquí Rey E2 porque vendría D1 igual dama mate. Pero igual tras dama C2, aunque las blancas devuelvan aquí la dama, viene alfil por C2, Rey por C2 y ahora E2. Y la partida se acaba, los dos peones son más fuertes que los peones blancos. De hecho, antes de esto había mate tras dama C2. La jugada correcta era E2. Fíjense que aquí el Rey debe capturar el peón de D2 y ahora viene E1 igual dama Rey D3 y ahora torre E3 jaque mate. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Bueno, para mí fue la más emocionante y es que la carrera de peones empezó y parecía que Firou ya llegaba primero. Iba a ganar muy fácil coronando a la dama blanca, pero no. Recibía mate inevitable, lo que Gupta pues no perdonó. Así que bueno, Gupta un mata gigantes aquí. Y aunque Firou ya perdió, igual quedó empatado en el primer lugar del torneo. Es extremadamente poderoso este jugador. Si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan esta y otras grandes partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.